DJ Juanito Hernández, Tehuacán, Puebla, México Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque le triplo y se paran Si les abierto el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los morales, que me toquen el quilines Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen el vale, un vale pero con suerte Porque se me salta un gallo, no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me sigan los morales, que me toquen el quilines Después el niño perdido y por último el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Hernández, disco Momodi Ay, mamá por Dios DJ Juanito Hernández Se reventó el columpio donde ella se columpiaba Ya se le acabaron los gustos de la joven que yo amaba Bienvenido el pavido navido Esta pescosa navidad confoniéndose el vestido Arreglándose el peinávido La salida del pavido navido El cordón de Churumbe Basta Que sea de Sinaloa ¡Fuera, fuera! De Germán Lizárraga Hernández, disco Momodi El que quiera ser mi amigo Tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo Con las piernas para correr Bienvenido el pavido navido Esta pescosa navidad confoniéndose el vestido Aislamos el peinávido La salida del pavido navido Recordando el Churumbe El que anda de enamorado y no tiene que gastar Que le tenga un balde de agua como fuera a remojar Bienvenido el pavido navido Esta pescosa navidad confoniéndose el vestido Arreglándose el peinávido La salida del pavido navido El cordón de Churumbe Ya me voy a mazatlán A ver las masas lecas A ver si baila las vuelo O la saco de las breñas Y en peligro el pavido navido Esta pescosa navidad confoniéndose el vestido Arreglándose el peinávido La salida del pavido navido El cordón de Churumbe Uno Dos Tres Cuatro Vámonos DJ Juanito Hernández Tehuacán, Puebla, México Vengo de Zacatecas Traigo la tambora Lista a la quereta a comenzar Vamos por unas lleves Y por unas borras Para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas Traigo la tambora Lista a la quereta a comenzar Vamos por unas lleves Y por unas borras Para que estén listos pa' pistear Y arriba la cerveza Hermóndez Si vives con Móvil Que me suelte de toro Me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que retúne la nota Con ojos pa' marcos Para que se animen a bailar Que me suelte de toro Me siento con todo Ya me siento listo pa' montar Que retúne la nota Con ojos pa' marcos Para que se animen a bailar ¡Y me suelte de toro! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Fernández Si vives con Móvil Vengo de Zacatecas Traigo la tambora Lista a la quereta a comenzar Vamos por unas lleves Y por unas borras Para que estén listos pa' pistear Vengo de Zacatecas Traigo la tambora Lista a la quereta a comenzar Vamos por unas lleves Y por unas borras Para que estén listos pa' pistear El mejor ambiente con Juanito Hernández Que chulo es el Jaripeo Que chulo es el Jaripeo Que bonita es esta fiesta Andando con mis amigos Disfrutando una cerveza Me gusta ver un jinete Que se aferra a los reparos Por ese balón tan grande Arriba de un todo bravo Me gusta escuchar la banda Cuando tocan un buen son Me gusta escuchar canciones Que llegan al corazón Eremosas son las mujeres Que llegan al Jaripeo Conciendo su lindo cuerpo Van de botas y sombrero Me gusta ver este ambiente Tomándome un buen tequila Que toque la fascinante Hay que disfrutar la vida Me gusta escuchar la banda Cuando tocan un buen son DJ Juanito Hernández Teguacán, Puebla, México Me gusta escuchar canciones Que llegan al corazón Y jálenle muchachos de la fascinante Del Merito, Siragüerde y Chuaacán Y no se me agüite compadre A toditos mis amigos Yo les quiero aconsejar Si se sienten aburridos Vámonos a disfrutar Los toros y los jinetes Todo ya está preparado Vámonos al Jaripeo Ya la banda está tocando Me gusta escuchar la banda Cuando tocan un buen son Me gusta escuchar canciones Que llegan al corazón Que chulo es el Jaripeo Que bonita es esta fiesta Andando con mis amigos Disfrutando una cerveza Me gusta ver un jinete Que se aferre a los reparos Con ese bando tan grande Arriba de un toro bravo Me gusta escuchar la banda Cuando tocan un buen son Me gusta escuchar canciones Que llegan al corazón DJ Juanito López Teguacán Puebla México